Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Espero que dejéis vuestro like de apoyo, como siempre, atentos todos Porque Sony Playstation estaría pensando en un nuevo modelo de Playstation Vita Sí, de Playstation Vita Y es que, hostia, Prieto, tú no tenías la Playstation Vita Pues sí, ha sido un regalo que nos hemos realizado estas navidades Y la verdad es que no lo íbamos a hacer, pero la hemos encontrado a precio de chollo Mira, no tiene ni una raya, es que está completamente nueva Encima es el modelo 3G, que es el modelo caro de Playstation Vita Y es el modelo antiguo, o sea, este es el que estábamos buscando, no el modelo nuevo Que la pantalla no me gusta nada, nada, nada Quería este modelo en concreto y además la estamos disfrutando muchísimo Porque tener una Playstation 4 y Playstation Vita es la combinación perfecta Os lo digo de verdad, aquellos que estéis dudando en haceros con una Playstation Vita Para jugar a Playstation 4 desde la Playstation Vita es una pasada Y yo creo que se utiliza muchísimo, ¿vale? Aquellos que dicen que no saquen juegos, pero se puede utilizar con Playstation 4 Y la verdad es que funciona realmente muy bien Atentos porque en la otra pantalla estáis viendo Los planos de un nuevo modelo de Playstation Vita Y es que podría estar muy cerca Por fin, bueno, podría ser el fin de los tan criticados sticks Y es que atentos todos, al parecer Sony pretende hacer una revisión de los sticks de la portátil O al menos eso se puede deducir de manera clara por la patente Que, pues bueno, se presentó el pasado 18 de enero En estas diagramas que estáis viendo en la otra pantalla Podéis observar como las pretensiones de Sony Se centran principalmente en introducir una revisión integral De los sticks analógicos Lo que podría suponer a una nueva revolución llevada a la práctica La experiencia fuera igual que tener O sea, lo que quieren es que la experiencia sea igual Que tener un mando tradicional en nuestras manos Para ello, se han utilizado el modelo 1000 de Playstation Vita Es decir, los primeros modelos O sea, este Que se pusieron a la venta Porque el otro, pues lo he dicho Fue un fracaso, ¿no? La gente lo criticó muchísimo De hecho, este es el mejor modelo que podéis encontrar A mí, este Este en concreto Este pedazo de consola Nueva Porque es que está nueva O sea, es que no tiene ni una rayada Me costó menos de 90 euros Y la verdad es que La encontré a un precio de ganga, diría yo Muy, 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 muy barata Por lo dicho La verdad es que Bueno, se prevé Se viene un nuevo modelo de Playstation Vita Y esto, pues Contrasta, ¿no? Y sorprende, ¿no? Al menos en cuanto A la filosofía que está tomando Sony De ir dejando de lado a Playstation Vita De manera paulatina Parece que Que Sony está cambiando de estrategia Y quiere darle importancia a la portátil de Sony O será Playstation Vita 2 A saber ¿Quién sabe? Un nuevo modelo está por venir Y esto está claro Debido a esta patente O por lo menos Lo que quiere introducir en el futuro Veremos qué ocurre al final Ya sabéis Como siempre informando La última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao